Música Los precandidatos andan luciéndose por tos honoratos Y el que empezó su precampaña, pero sin dieta, es el borrego Gándara Se fue al mercado municipal y no pudo despreciar un platón de menudo Era lo chiquitito rico el menudito Nomás que le saque la vuelta al chiquitipín pues Y no se lo puso, le faltó ese ingredientito Y el vaquero Alfonso Elías Serrano Dijo que Endenantes andaba como caballo, con el freno bien puesto Ya me estaba pidiendo rienda el caballo Y hasta ahora pudo rejojar el hombre pues Ya lo puedo decir, fuerte, claro, con todas sus letras, quiero ser su candidato Uchi, y es que ya casi le salía bocio, si se le aguantaba más tiempo Y por otro lado andaba el chitodía, pintando raya Y resulta que quiso que en 28 municipios del estado pudieran verlo Pero algo le falló, tú Dicen que se le cayó el mentado sistema Y se tardaron horas en componerlo Que nuevas, ¿no? Me parece a alguien que yo conozco Oye, y al Memo Padre lo estuve viendo Cuando dejé el discurso Y cada rato se llevaba la mano derecha al cinto Yo dije O le quedan grandes los pantalones O por ahí, le andas molestando otra piedrita, tú Pero alguien me dijo que trae malo el brazo Por eso no lo subía Pero tampoco lo bajaba Que le pongan un palito como a los moppets Pa' que se dé cuenta dónde anda el mentado brazo Y la única mujer que hasta ahora se apuntó Es la Lola No más que a ella le falló la voz a la hora de la hora Y la tos Pues ni quién puede esconderla, pues Ah, eso sí Pero iba bien surtida, eh Miren, me llegó miel Me llegó balls Me llegaron mentas Me llegaron aguas Oye, ¿y el nombre de la gente? El que dicen que anda viendo que va a hacer por allá por septiembre Es el Gober Y anda ensayando hasta el oficio, tú Ay, o sea que sosiego, le va a tumbar una oreja